Doy paso a continuación a Carmen Cabrera, que es subdirectora adjunta de la Asociación General de Gestión y Coordinación de los Bienes Culturales, que nos hablará sobre el género en la Convención de 2003 con análisis transversal. Tengo aquí al lado, así que, Carmen, por favor. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, director general. Nos ha encantado que en la inauguración estuviera presente su hija, que además en un día como hoy, como os ha dicho, de reivindicación, es especialmente importante reseñar y destacar la importancia de la conciliación. Y en ese sentido, esta apertura de la jornada con el director general y su hija me parece más que oportuna y preciosa, la verdad. Y bueno, pues voy a comenzar con esta presentación, que es una presentación más genérica, una presentación quizás de Marco, teniendo en cuenta que el resto de ponencias van a estar, van a ser llevadas a cabo por las propias portadoras del patrimonio inmaterial. Lo que me gustaría hacer en esta presentación es poner un poco en el contexto internacional y particularmente la Convención 2003 para la salvaguarda del patrimonio inmaterial, todo el tema de género, que está muy presente. En esta presentación, como digo, que es una presentación Marco, sobre el tema del patrimonio inmaterial y el género, en primer lugar, me gustaría hacer un recorrido, vamos a hacer un recorrido por los principales sitios en las políticas internacionales de cultura, desarrollo y género, para entender un poco la evolución de los conceptos, de los compromisos e instrumentos que a nivel internacional han ido reflejando y articulando las políticas de género, de diversidad cultural y desarrollo muy estrechamente convergentes con todos los temas de derechos humanos. Y después ya me centraré en el campo propio de la Convención 2003 de salvaguarda del patrimonio inmaterial, para entender la proyección de género en este instrumento y en especial el papel que juega el patrimonio inmaterial en las relaciones de género y en los objetivos de desarrollo sostenible, dentro de los cuales uno específicamente es la igualdad de género. Para introducir algunas ideas iniciales y que se verán luego a lo largo del resto de la presentación y supongo que a lo largo de toda la jornada de hoy, las mujeres y las niñas, como sabemos, constituyen el 50% de la población mundial y por tanto la mitad de ese potencial. La igualdad de género, además de ser un derecho fundamental, es imprescindible para lograr sociedades pacíficas con pleno potencial humano y capaces de desarrollarse de manera sostenible. Además, está comprobado que el empoderamiento de las mujeres estimula la productividad y el crecimiento económico. Por otro lado, veremos que las identidades y sabemos que las identidades y las relaciones sociales van evolucionando y cambiando de acuerdo con su contexto cultural y también con las políticas públicas y también con las políticas públicas que se van implementando. Y además, están en estrecha relación con otras variables, como son la raza, la etnia, la nacionalidad, la clase social, la edad. La cultura y el género se construyen, se experimentan y se interrelacionan conjuntamente. Y además, la igualdad de género puede ser decisiva para ampliar la definición de patrimonio cultural, como veremos, y aumentar su alcance y su beneficio para beneficio de toda la sociedad. Se puede decir en este sentido que el patrimonio inmaterial y la construcción propia de la identidad de género son inseparables. La noción de género, además, como categoría de análisis, nos sirve para ordenar elementos simbólicos y socioculturales que nos permiten entender cómo se construyen histórica, social y culturalmente las diferencias entre hombres y mujeres y nos permite también discernir cómo esas diferencias se convierten en desigualdades y se perpetúan en las relaciones de poder. Bueno, todas estas ideas introductorias, como veremos, se desarrollarán a lo largo de la presentación. En este recorrido por los principales hitos en las políticas internacionales de cultura, género y desarrollo, veremos cómo se reflejan en los avances de la legislación promovidas por los distintos organismos internacionales y sobre todo por la UNESCO. Las Naciones Unidas, desde su propia fundación, han apoyado los derechos de las mujeres. En el artículo primero de su carta fundacional, las Naciones Unidas ya establecen que al realizar la cooperación internacional se harán el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Después de la Segunda Guerra Mundial, como sabemos, en noviembre de 1945 se crea la UNESCO, que va a coordinar y marcar los estándares para establecer acuerdos a nivel mundial en materia de educación, ciencia y cultura. En el año 1948, un documento fundamental, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y recoge en sus 30 artículos los derechos humanos considerados básicos. Ese documento no logró ser formalizado como un tratado internacional por falta de consenso en ese momento, pero tres décadas después sí se estableció la obligatoriedad para todos los Estados de proteger los derechos humanos a través de los pactos internacionales de los derechos humanos, que junto con la Declaración, documento orientativo ideal para la humanidad, constituyen la Carta Internacional de los Derechos Humanos. En los años 60, a los conflictos de descolonización se suman la Guerra Fría y las contradicciones entre los bloques del Este y del Oeste, lo que conduce a un clima poco proclive a la cooperación en materia de cultura. En este momento, la UNESCO se centra en valores culturales que promocionan la amistad y la paz entre los pueblos, pero la cuestión de la igualdad entre hombres y mujeres todavía no era una prioridad de la agenda. En los años 70, sí, las diferencias culturales ya empiezan a ser apreciadas como oportunidades para el desarrollo y en 1972 tenemos también un hito muy importante, que es la adopción de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, que es una convención que supone un punto de inflexión porque por primera vez aborda la protección conjunta de dos ámbitos del patrimonio que se habían tratado de manera separada, el cultural y el natural, y además pone sobre la mesa la necesidad de actuar de manera conjunta a nivel internacional para proteger a los grandes sitios y espacios del patrimonio frente a las amenazas y fomentar su protección y salvaguarda. Esta convención además tiene la gran misión o la gran idea y oportunidad de potenciar la promoción y difusión de este patrimonio a través de un sistema de listas, de la lista de patrimonio mundial, que como veremos luego va a tener mucha influencia y repercusión en la conceptualización de la convención de 2003. Por otro lado, en el año 1975 asistimos al primer año internacional de la mujer, se celebra la primera conferencia mundial sobre la mujer en la Ciudad de México y a instancias de esta conferencia se declara posteriormente el decenio 1976-1985 para la mujer, de las Naciones Unidas para la Mujer, Igualdad, Desarrollo y Pago. En ese contexto, en esta década, tiene lugar la adopción de un instrumento verdaderamente decisivo en materia de los derechos de las mujeres, que es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. A menudo se describe a este instrumento como la Carta Internacional de los Derechos Humanos de las Mujeres y en ella se da especial importancia a la cultura y a la tradición como fuerzas influyentes que dan forma a los roles de género y a las relaciones familiares. El objetivo de este documento, de esta convención, era promover medidas para eliminar la discriminación basada en el sexo. Esta convención corregió un posible sesgo androcéntrico en otros instrumentos de derechos humanos y reforzó el principio de igualdad de derechos entre hombres y mujeres, reafirmando los derechos de las mujeres en la vida pública y privada, en la educación, en el empleo, en la salud, en política, cultura, economía, relaciones familiares, etc. En su artículo 13, en cuanto a cultura, establece la obligación de todos los estados de garantizar a las mujeres las condiciones de igualdad con los hombres en el derecho a participar en actividades de esparcimiento, deportes y en todos los aspectos de la vida cultural. Otro hito importante en la evolución de las políticas de desarrollo cultura y género es el año 1982, con la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales, Mondiakult, celebrada en México, en la que se aprueba una definición de cultura que la entiende no solo desde el enfoque de las bellas artes y el patrimonio, sino también desde una visión más antropológica de las ciencias sociales y de los derechos humanos, incluyendo las tradiciones y las creencias. Y en el documento procedente de esta conferencia, se incluye un párrafo que reconoce la necesidad de eliminar las desigualdades basadas en el sexo, origen, posición social, edad, lengua, religión, etc. Ya en los años 90, la inclusión de la perspectiva de género en la agenda internacional es decisiva. Los enfoques de diversidad cultural e igualdad de género se convierten en dimensiones obligadas a tener en cuenta en todas las políticas de desarrollo. Y otro punto de inflexión, otro momento muy importante en este camino por el reconocimiento de los derechos de las mujeres, tiene lugar en 1995 con la Conferencia de Beijing, a través de la que se crea la Plataforma de Beijing, que ha sido especialmente importante para establecer una agenda común de las demandas y prioridades de las mujeres de todo el mundo. Es en esta conferencia donde se reconoce oficialmente el enfoque género en desarrollo, que contempla dos estrategias que continúan absolutamente vigentes, que son la de la transversalidad del género y el empoderamiento de las mujeres. En este sentido, marca un antes y un después la Conferencia de Beijing en ese intento de poner como prioridad el enfoque de género en las políticas de cooperación internacional y en la implantación de un modelo de desarrollo sostenible contando con las mujeres y sus necesidades. Otro documento importante es el documento Nuestra Diversidad Creativa, elaborado por la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo en 1996, que es un informe que marca un giro en las políticas culturales porque visibiliza también la importancia del género y los derechos de las mujeres en la cultura. También en 1998 asistimos a la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Culturales para el Desarrollo en Estocolmo, patrocinada por la UNESCO y que también incluye la perspectiva de género como un enfoque, como un campo multisectorial que debe abordarse continuamente en las políticas culturales. Y a finales de los 90, a principios del siglo XXI, la integración de la cultura en las estrategias internacionales de desarrollo en la ONU tiene un objetivo fundamental. En 1999 asistimos a un simposio que la verdad que fue pionero en su momento, un foro pionero que es el Simposio Internacional sobre el papel de las mujeres en la transmisión del patrimonio cultural inmaterial, que se celebra en Irán, en Teherán. Es la primera vez que se intenta abordar desde… Todavía no se había adoptado a la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial, pero ya se empezaba a valorar la importancia de este patrimonio para la sociedad y el rol tan crucial que jugaban las mujeres en él. Y en este simposio se afronta este tema con un doble objetivo. Por un lado, el de reconocer la importancia del papel de la mujer en este tipo de patrimonio y por otro lado, el de alentar a las mujeres a preservar y desarrollar ese papel. Otro documento fundamental es la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de 2001, en la que este concepto de diversidad cultural se eleva a la categoría de patrimonio común de la humanidad, que debe ser reconocido y consolidado en beneficio de las generaciones presentes y futuras. En los años 90 ya se habían ido estableciendo también una serie de instrumentos, como la Recomendación de 1989 de Protección de la Cultura Tradicional y Popular, o los programas de los años 90 de la UNESCO para la protección de las leguas en peligro, los tesoros humanos vivos o el Patrimonio Oral, Obras Maestras de Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. Todos ellos son antecedentes de la Convención 2003 para la salvaguardia del patrimonio inmaterial. Esta convención supone, sin duda, un hito fundamental por la novedad que supone el concepto de patrimonio inmaterial como un concepto que es en constante evolución y que tiene mucho que ver con todo lo que hemos explicado al principio de cómo el patrimonio va evolucionando y está abierto a cambios y en eso se reflejan también las relaciones de género. Sin embargo, en el texto de la Convención no se incluyó, no se hizo explícita una identificación de las mujeres como transmisoras o parantes de esa salvaguardia del patrimonio inmaterial, que luego más adelante, años después, con la adopción de la Agenda 2030, veremos que se incluye ya en el texto de la Convención un capítulo específico dedicado a la igualdad de género, pero en un primer momento no se atendió, no se estableció especialmente el papel de la igualdad de género en el texto de la Convención. No obstante, como digo, es un instrumento fundamental en el ámbito de la UNESCO y ha sido una convención ratificada por muchos países, un éxito del multilateralismo en este ámbito concreto, el patrimonio inmaterial, como un patrimonio indisolublemente unido a la identidad de los pueblos y que, como decía también antes, también debe en parte su éxito al haber establecido un sistema de listas muy parecido al de la Convención de Patrimonio Mundial, que ha permitido visibilizar y reconocer estas manifestaciones del patrimonio inmaterial que están conocidas a nivel internacional. También la Convención 2005 sobre la protección de la diversidad de los contenidos culturales y las expresiones artísticas hace hincapié en la importancia de la cultura para la cohesión social y en la mejora de las condiciones de la mujer y su papel en la sociedad. Otro instrumento también importante que además tendrá incidencia en la propia Convención 2003 es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas promoviendo el derecho a que mantengan su diversidad y a que persigan libremente su desarrollo de acuerdo con sus necesidades y sus aspiraciones. Y luego, en 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas votó unánimamente la creación de un único organismo de la ONU encargado de acelerar el progreso sobre la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer y así es como nace ONU Mujeres. En 2014-2021 tenemos el Plan de Acción de UNESCO para la prioridad e igualdad de género y en 2015 con la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible la igualdad de género pasa a convertirse en un objetivo de desarrollo sostenible de manera independiente es el objetivo 5 y además se reconoce el poder catalítico para otros objetivos de desarrollo que tienen la igualdad de género como elemento esencial de todas las dimensiones del desarrollo inclusivo y sostenible. Ahora entramos concretamente en el ámbito de la Convención 2003 y la igualdad de género empezando por el propio concepto de patrimonio inmaterial que como mencionaba antes es un concepto novedoso, un concepto amplio y que voy a leer tal y como está reflejado en la diapositiva los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que le son inherentes que las comunidades, los grupos y los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial que se transmite de generación en generación es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia infundiéndole su sentimiento de identidad y continuidad. El concepto de patrimonio inmaterial que introduce la Convención de Patrimonio Inmaterial es novedoso porque por un lado a diferencia de esos otros instrumentos de los que hemos hablado como la recomendación de 1989 para la protección de la cultura tradicional y popular en donde aún se centraba mucho en los productos culturales en este concepto de patrimonio inmaterial ya se traslada el foco del objeto al sujeto convirtiendo a las comunidades grupos individuos que llamamos comunidades portadoras en los protagonistas indiscutibles de este patrimonio y en que su acción y su transmisión de generación en generación por parte de estas comunidades y su recreación constante es la manera de salvaguardar este patrimonio. Entendida la salvaguarda como medidas encaminadas a garantizar la viabilidad de estos elementos del patrimonio inmaterial a través de la identificación, la documentación, investigación, preservación, promoción, etc. Otra característica de este concepto es precisamente esa transmisión, dinamitación cultural y continuidad y aquí es muy importante el entender que se trata de un patrimonio cultural, un patrimonio que está en constante evolución y abierto a cambios, no es estático sino que evoluciona con la propia sociedad. Por otra parte, es también a destacar en este concepto de patrimonio inmaterial y a lo largo de toda la convención y de sus listas que son los mecanismos de reconocimiento y visibilidad de este patrimonio, los conceptos de representatividad e inclusión frente a otros conceptos como el de exclusividad o excelencia que tienen más que ver con, por ejemplo, con la Convención de Patrimonio Mundial que está de hecho más centrada en el monumento, en los monumentos y en el objeto cultural en sí. Aquí lo importante es la representatividad y la inclusión que tienen que ver con esa diversidad cultural. En el artículo 2 de la Convención se dice que se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos de desarrollo sostenible. Es curioso en esta cita del artículo 2 que cuando habla de los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes, precisamente en su preámbulo se refiere solamente a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a los pactos de 1966 y sin embargo no menciona explícitamente la Convención de 1979 sobre eliminación de las formas de discriminación contra la mujer. Y además, como vemos en el artículo 15, que es donde podemos entender implícita la participación o la participación de las mujeres o el derecho o la importancia de la igualdad de género, pero no se establece, no se dice en ningún momento el texto, como ya mencionaba antes, la importancia o se destaca el papel de la mujer en este ámbito, sino que se limita a decir que el Estado deberá lograr una participación lo más amplia posible de las comunidades, grupos y si procede los individuos que crean, mantienen y transmiten ese patrimonio y de asociarlos activamente a la gestión del urismo. Obviamente, en esa participación amplia están las mujeres, pero no se sienta de una manera explícita y esto ya sucede en el año 2016, cuando a través de las directrices operativas que desarrollan la Convención se incluyen los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en el capítulo 6. Y dentro del apartado dedicado a Desarrollo Social Inclusivo se incluyen una serie de medidas de apartados específicos dedicados a la igualdad de género en el patrimonio inmaterial. Se dice, los Estados partes esforzarán por fomentar la contribución del patrimonio cultural inmaterial y de su salvaguardia a una mayor igualdad de género y a la supresión de las discriminaciones de género reconociendo al mismo tiempo que las comunidades y grupos transmiten sus propios valores, normas y expectativas en materia de género a través del patrimonio cultural inmaterial y que, por lo tanto, este constituye un contexto privilegiado en el que se forzan las identidades de género de los miembros de las comunidades y grupos. En el ámbito de la Convención 2003 y en relación con la igualdad de género se han llevado, ha habido una serie de debates polémicas que vamos a pasar a ver ahora debates que aún en algunos casos continúan abiertos y también se ha visto como el patrimonio inmaterial abre también perspectivas y oportunidades en los temas de igualdad de género. Algunos de estos temas de discusión o de reflexión han sido el patrimonio cultural como elección, la diversidad cultural y los derechos humanos, el papel de las mujeres como transmisoras del patrimonio inmaterial y la contribución de las mujeres al desarrollo desde el patrimonio inmaterial. Empezamos con el patrimonio como elección y el empoderamiento de la mujer. Es verdad que el patrimonio refleja los valores que una comunidad elige transmitir. Por lo tanto, la identificación, preservación y transmisión del patrimonio son en consecuencia el resultado de una elección. Por ello, es necesario determinar hasta qué punto es realmente inclusivo y participativo todo el proceso de identificación, interpretación, conservación y salvaguarda y administración del patrimonio. Porque se ha visto que las interpretaciones androcéntricas han dominado los modos en que se ha interpretado y seleccionado este patrimonio. En ese sentido, hay que decir que la igualdad de género además enriquece los procesos culturales de cambio y les añade valor ampliando el número de opciones y garantizando la expresión de intereses y la creatividad de todas las personas. El patrimonio inmaterial se ha visto también como un recurso para el empoderamiento de las mujeres al dar visibilidad a tareas y manifestaciones que no han estado valoradas anteriormente por su carácter doméstico o privado. Por ejemplo, se ha visto que en las sociedades donde el poder político no está separado del poder religioso o donde las creencias marcan las normas y se vinculan con el prestigio social, las mujeres acuden a las prácticas religiosos o culturales para legitimar sus actividades o aumentar su grado de autonomía. Las actividades consideradas como piadosas han permitido a veces a las mujeres liberarse de algunas limitaciones establecidas en su comunidad y les dotan de una oportunidad para salir, viajar y contactar con otras personas. Por ejemplo, es el caso de las mujeres en Marruecos donde las mezquitas están dominadas por los hombres y en cambio en los santuarios las mujeres se encuentran en un espacio donde ellas poder esparcirse, desahogarse, conversar y reivindicar sus problemas, sus derechos. También se ha visto en el caso de las mujeres senegalesas musulmanas que aprovechan la peregrinación a la Meca para establecer contactos internacionales y desarrollar redes comerciales. Con lo cual, todo este tipo de prácticas culturales vemos que también ofrecen a las mujeres una posibilidad para encontrar vías de empoderarse y de buscar su libertad y su autonomía. En este sentido, es importante incluir a las mujeres en los procesos de toma de decisiones relacionados con el patrimonio. También estoy recordando que hay otros casos en los que, por ejemplo, en Uganda donde la poesía y la música, las canciones, son interpretadas por mujeres y tienen mucha importancia porque en ellas hay algunas que aprovechan para desdoblarse en una doble identidad. Por un lado utilizan el rol de mujer y por otro lado utilizan en algunas comunidades el rol de la tía paterna, que es una figura poderosa en la cultura ugandesa y eso les permite aprovechar para hacer críticas al marido sobre las cosas que no les gustan del matrimonio, pero son respetadas porque como forma parte de un ritual y es una interpretación, no son cuestionadas y se permiten. Entonces, es otra forma también en la que las mujeres a través de este patrimonio inmaterial encuentran un espacio para ese empoderamiento y para poder hacer que su voz sea escuchada. Este tema, el tema de la diversidad cultural y los derechos humanos, quizás haya sido el tema más debatido y más complicado a la hora de plantear el patrimonio inmaterial o seleccionar qué manifestaciones del patrimonio inmaterial parecen ser reconocidas y que continúen siendo viables. ¿Por qué? Porque hay un enfrentamiento entre el relativismo cultural y el universalismo de los derechos humanos por parte de algunas culturas, de algunos países que cuestionan la legitimidad de esos derechos humanos universales por considerarlos un concepto occidental y endocentrista y que además perciben el cambio cultural como una amenaza a la tradición y a la identidad cultural. Cito ahí el ejemplo de la Asería porque concretamente en el caso de la Convención para la eliminación de las formas de discriminación contra la mujer, países de la Liga Árabe no la ratificaron o formularon reservas al texto de la Convención argumentando la incompatibilidad de algunos de sus artículos con la ley islámica tradicional, con la Asería. Este es solamente un ejemplo y de hecho además entre los países árabes no hay una interpretación única de esa ley, sino que existen bastantes discrepancias en la legislación basada en la Asería entre países árabes de todo el mundo musulmán. Sin embargo, es una manera de… voy muy mal de tiempo, creo. Bueno, entonces lo que está aquí en juego es que no se puede invocar en nombre, como bien establece la Convención de las formas de eliminación de la discriminación contra la mujer en su artículo 5, no se puede invocar en nombre de la cultura aquellas tradiciones y prácticas culturales que discriminen, estereotipen, humillen, subordinen o marginen a las mujeres. Hay que entender que los derechos, la dignidad humana, no es exclusiva de una región geopolítica en particular o una visión del mundo o ética, sino que sostiene la mayoría de las culturas de los textos religiosos y de los sistemas de gobernanza del mundo entero. Y en este sentido el patrimonio inmaterial, como es un patrimonio en evolución, procesual y abierto a cambios, permite integrar esos cambios en las relaciones de género y en fomentar a través de la cultura esa igualdad de género. También es importante distinguir que no siempre todo es discriminación, es decir, hay diferencias en las funciones y en las actividades entre hombres y mujeres en el patrimonio inmaterial que no significan necesariamente desigualdades sociales, porque no siempre se traduce en una relación jerárquica. Y hay muchas prácticas inmateriales que conllevan una segregación de sexos. Por ejemplo, en el caso de la cría de los camellos de las comunidades de Divinas de Oman, hay una distribución de las tareas, las mujeres se encargan de preparar los tejidos, los hombres de los aparejos relacionados con la madera y la orfebrería, y no hay un problema porque no se produce una relación jerárquica, sino una simple división de tareas. O también en la fabricación de los juguetes tradicionales en Croacia, donde los hombres van a talar la madera, la preparan, la secan, la tallan, y las mujeres son las que luego hacen la decoración, la pintan, los pintan, etc. Y por poner un par de ejemplos, porque hay muchos más. Pero desde luego lo que no se puede mantener son prácticas consuetudinarias, basadas en la tradición, que impliquen una discriminación o que atenden contra los derechos de la mujer. Como, por ejemplo, tabúes o restricciones de acceso a lugares sagrados por entender que las mujeres con la menstruación no son puras o son un elemento contaminante, esto ocurre en algunas culturas, pues eso no se debe permitir. Y además hemos visto cómo el patrimonio inmaterial ha permitido esas transformaciones, han habido problemas. Por ejemplo, en los ritos de pubertad de Ghana, las pubescentes tenían que estar confinadas durante muchos meses y en esos ritos de paso a la edad adulta, y se ha eliminado el tema del confinamiento, y sin embargo, ese rito de paso sigue teniendo una importancia social y cultural fundamental para las mujeres y niñas. O, por ejemplo, en otros lugares de África, en donde dentro de esos ritos de paso se incluía la mutilación genital femenina y sociedades de mujeres en Kenia han promovido que esos ritos de paso nos acompañen de esa violación del derecho de las mujeres y se siguen manteniendo esos ritos de paso, pero sin entrar en cuestiones discriminatorias o dolorosas para las mujeres. Otro tema también que está en el debate de las cuestiones de género y del patrimonio inmaterial es el rol de las mujeres como transmisoras del patrimonio inmaterial. Ese simposio que mencioné antes de Teherán en 1999 fue especialmente importante porque fue a instancias de Irán que estaban muy preocupados porque la globalización y la homogenización y la migración de las mujeres a las ciudades estaba haciendo que ellas abandonaran ese papel de transmisoras como principales reproductoras de la sociedad, que educan a los niños desde las canciones de cuna, desde los cuentos y la tradición oral. Y bueno, ahí se introduce un poco el conflicto entre... Por un lado, es verdad que ese patrimonio inmaterial está ahí y las mujeres son guardianas del mismo y de esa tradición, pero por otro lado tampoco se puede hacer a las mujeres responsables de un orden social determinado o culpables, incluso culpables de una desintegración sociocultural porque ellas quieran buscar otras salidas profesionales o emigrar a las ciudades, etc. Ese era uno de los temas que se trataba en el simposio de Teherán, hablando también de los riesgos de la globalización que efectivamente afectan a todo el patrimonio inmaterial en general y que plantean estas cuestiones en relación concretamente con la cuestión del género y de los derechos de las mujeres. Y luego el siguiente tema que está en el trasfondo del patrimonio inmaterial y de las mujeres es su papel y su contribución al desarrollo. Por un lado, los roles tradicionales de las mujeres como guardianas de la diversidad, administradoras de la tierra y los recursos han sido ampliamente reconocidos en los distintos planes de acción de desarrollo, su papel en la producción agrícola, en la ganadería, sus conocimientos sobre los usos medicinales y terapéuticos de las plantas, su función de proveedoras, usuarias y administradoras del agua en familias rurales, además de ser las guardianas de la escena del hogar, en las prácticas culinarias, la cocina y la gastronomía y también en las artesanías y turismo. Las mujeres rurales, de hecho, constituyen una cuarta parte de la población mundial, trabajan como agricultoras, garanticen la seguridad alimentaria a sus poblaciones y ayudan a preparar a sus comunidades frente al cambio climático. Sin embargo, como señala ONU Mujeres, las campesinas sufren de manera desproporcionada los múltiples aspectos de la pobreza y pese a ser tan productivas y buenas gestoras como sus homólogos masculinos, no disponen del mismo acceso a la tierra, a la propiedad, a la remuneración, a la capacidad decisoria o al acceso de recursos y mercados. En base a esto, también se celebra desde el año 2008 cada 15 de octubre el Día Internacional de las Mujeres Rurales para destacar la función y contribución decisivas de la mujer rural, incluida la mujer indígena, en la promoción del desarrollo agrícola y rural y la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural. Este es un ámbito de las mujeres en el desarrollo desde el patrimonio inmaterial que permite también un empoderamiento y una visibilidad y una dignificación de estas actividades que siempre han llevado de una manera silenciada, poco visible, porque eran tareas y cuestiones relacionadas con un ámbito doméstico o más privado frente a esa dicotomía de que siendo las mujeres las que llevan a cabo esas tareas, sin embargo, quienes luego tienen el protagonismo a un nivel global son los hombres. Por poner un ejemplo, con la cocina y la gastronomía, todos sabemos que nuestras madres, abuelas, son las que han cocinado y llevado de generación en generación recetas fantásticas desde el mundo tradicional, pero hoy día los que tienen la fama son los chefs y los cocineros de prestigio. Por poner solo un ejemplo, esto ocurre con muchas otras cuestiones, pero como vemos, el patrimonio inmaterial puede ser un ámbito o un terreno que permita visibilizar y empoderar a las mujeres en todas estas cuestiones en las que no han sido visibles por esa razón, por pertenecer a un ámbito que no se consideraba prioritario o tan visible como el de los hombres en el ámbito de los negocios o en el mercado global. Y bueno, por último, y para acabar con algunas ideas en relación con la Convención 2003, es fundamental incluir el género en la elaboración de los inventarios, en la identificación, documentación del patrimonio inmaterial, en la elaboración de las medidas de salvaguarda a través de los planes de salvaguarda, en participar, la participación de las mujeres en la elaboración de las políticas relacionadas con patrimonio inmaterial, con las políticas culturales, en la elaboración de las candidaturas a las listas del patrimonio inmaterial y también al desarrollo de capacidades, desarrollo de capacidades para hacer a todos los actores que participan a los agentes culturales implicados en las cuestiones de cultura y del patrimonio inmaterial en particular, sobre la necesidad de incluir ese enfoque de género. Por último, la importancia de los informes periódicos como mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención que incluyen el análisis de género de manera transversal. Son informes que se elaboran cada seis años y que se hacen por regiones de UNESCO y que permiten luego desagregar datos por sexo de cómo se implementan las políticas relacionadas con el patrimonio inmaterial. Y esto es algo que se vio como muy necesario en un informe de 2015 de igualdad de género, patrimonio y creatividad, en el que se establecía la importancia del diagnóstico, de tener estadísticas y datos para poder ahondar y conocer cuáles son las diferencias, los problemas y cómo se abordan todas estas cuestiones a nivel nacional e internacional en relación con el género. Y bueno, ya corriendo mucho, damos fin a mi intervención. Dejo ahí una página con la bibliografía consultada. Y nada, pues que sube muchas gracias y que espero que el resto de la jornada sea productivo y de interés. Estoy segura que así será. Muchas gracias. Gracias. Gracias.